Muy buenas gente, aquí mi huelín, mi huelón, comentando desde mi habitación. Bienvenidos a Rainbow Sixie, gente, a Dios mío, estamos aquí de vuelta en este gran videojuego. Vamos a ver qué tal se nos da el asalto a esta casa. Estamos jugando competitivo, por cierto, peña, se me ha ido la olla. He dicho, va, hoy competitivo, hoy a tope aquí. Cuidado, que nos están disparando, creo. No sé qué demonios está haciendo el compañero. Pero hoy estamos aquí. No han marcado. Ah, vale, la cámara, debe ser. Vale, petada, petada. Vale, estamos aquí en competitivo, gente. Me he pillado el especialista, que es un francotirador. ¿Por qué? Pues porque yo lo hago, ¿sabes? Porque me parece que es un buen especialista, la verdad, su arma es muy, muy buena. Sí, sí. Madre mía, pues tiene pita de ser muy buenos estos disparándole. A una pared que está blindada. Ahí está, hay que petarla. Cuidado con el Capcan. Vale, ahí, bien, 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 vale. ¿Qué hacen? Ah, vale, que están rompiendo abajo. Digo, ¿qué cojones hace el equipo? Vale, 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 vale. Estamos aquí destrozándolo todo, por lo visto. Los compañeros han dicho, bueno, si lo petamos todo, pues será más fácil entrar. Vamos a ver si podéis... Ahí tenemos al primero, que cae, madre mía. Estaba ahí usando el sensor de ritmo cardíaco. Vale, este está tirando todo tipo de granadas. Oh, cuidado, cuidado. Llevo yo el Sedax. Vale, me han petado por ser el Razer maestro. Bueno, no pasa nada, gente, porque yo creo que la partida está a punto de acabar. Nos acaban de moler, o sea, dos contra cuatro. El único que he matado he sido yo. Vamos a ver qué hacen nuestros dos compañeros. Con el dron no podemos fijarles nada. No, nada. No podemos fijarles nada. Vamos a ver. De todas formas, si la partida se hace muy larga, aquí tenemos al equipo de edición preparado. Los tengo por aquí, ¿verdad, chicos? Sí, están por aquí, ahí los tenemos. Así que, bueno, vamos a ver si se hace muy largo, si nos echan un cable aquí al equipo de edición para cortar la partida. Porque estos dos tíos, pinta de bajar, no tienen, la verdad. Vamos a ver quiénes son, el Blackbird y el Termita. Vale, vale. Tío, baja, va, que tienes un escudo en el puñetero arma para que no te disparen, tío. Que este especialista está roto. Este especialista, este agente, este como se llame. Ay, Dios mío, edición, tarda mucho, edición. ¡Ay! ¡Ay, que te mareo! ¡Ay! ¡Es una tanda! ¡Ay! Mierda, tío. Me cago en Dios. Vale, Peña, vamos a ello. Vamos en modo ataque ahora, con otra vez el francotirador. Este especialista que, de verdad, estoy muy enganchado a él en defensa. Igual varía un poco, pero en ataque estoy enganchadísimo a este tío. Así que, bueno, creo que no hemos localizado la bomba, así que vamos a ver... Vale, no la hemos localizado, está claro, porque al final me han tendido ahí una trampa. ¡Estáte quieto ahí! ¡Venga! Uno menos, vale, me lo han quitado, pero vamos, lo he bajado yo, clarísimamente. Han chapado la trampella del techo. O sea, que vamos a ver si podemos entrar por aquí. Bye. Me parece bien. Vamos a poner aquí una carga de explosivo, este de pared. Carga de munición. ¡Tamba! ¡Fuera! Vamos a ello. Vale, aquí no tendremos a nadie. No, no, no. Vale, no hay nadie, no hay nadie. Luego me voy a apuntar a este sitio porque lo vamos a usar para la defensa, hacerme caso. Vamos a ver. Es que... Vale, vale, con calma, con calma. Vale, ahí le permite. Vamos por aquí. ¡Ay, muerto! Fuera. Ejecutado, uno menos. Sabía que ahí habría uno. Es que me lo temía muchísimo. Vale, vale, vale. Gente, bien, bien. Buena entrada, buena entrada. Soy un pro player. Soy un pro player. Vamos a dejar el del escudo delante. Que le tiren a él el C4. Cubriros se pone feo. Vale, vamos a romper esto aquí. Que no nos cuesta. Ahí. Ahí está, madre mía. Vale, hay un Jägger, hay un Jägger. No tire granadas al rulo. Es un mono. Venga, vale, dale, 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 dale. Vale. Vale, vale. ¿Dónde está mi compañero? No lo veo. Claro, si es que no veo al compañero. ¡Corre, corre! ¡Ah, un médico! ¡Un médico, joder! No viene a morir. Bueno, no está mal, no está mal. Me he llevado ahí a dos, relativamente. Bueno, a uno y medio, podríamos decir. Así que no se ha dado mal la ronda de ataque. Vamos a ver a nuestros compañeros. Vamos a comentarles aquí en primera plana. Vamos a ver si este deja de apuntar a la bota de lejía. No, es bota de lejía, no. Madre mía, acaba de explotar. Que es el amigo del escudo que... También, palma. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos con la ronda de defensa. Que aún vamos 2-0. Vale, vale. Ahí es la primera ronda que ganan ellos, creo. Así que vale. Vamos a darle a la ronda de defensa a ver qué tal. Vale, vamos a ello con la ronda de defensa. Vamos a chapar aquí la trampilla del techo. Como han hecho ellos. Ya nos han colado el dron. Anda, que... Anda, que han tardado en colarnos el dron. Tenemos un mute que no habrá puesto las cosas de anti-drones. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Venga, suelo protegido. Y vamos a chapar aquí también. Y no contento con esto. No contento con esto de aquí. Lo vamos a electrificar. Pues si acaso les dice por poner ahí un termite. Y vamos a electrificar también aquí. Vale. Y vamos a intentar hacer una defensa hiperagresiva, la verdad. Ahora veréis. Ahora veréis lo que hay. Ahí va. Ahí va. Vamos a asomar. A asomar. Uy, 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 uy. La defensa agresiva. Ahí hay uno que se ha ido calentito. Ahí hay uno que se ha ido calentito. Qué hijos de puta. Qué hijos de puta. Eso no me lo esperaba. Ahí va a cruzar y ya... Bueno, bueno, bueno. Al menos hemos dejado uno calentito. Vamos a ver si nuestros compañeros pierden la ronda para que haya otra más. Bueno, gente. Después del desastre de la ronda anterior, que encima hemos perdido. Vamos a ver si podemos atacar algo mejor esta vez. Me he cogido otro especialista. Ahora me he cogido el de las granadas de racimo. Que también es muy divertido. Es muy, muy, muy chulo, la verdad. Vamos a ver si no chapas en todas las puertas. Como por ejemplo esta de aquí. Que si no la chapan, pues me hacen todo el favor. Madre mía, acabo de vacilarte en toda tu cara. Me cago en leche. Me ha pillado, me ha pillado. Vale, vamos a ello, vamos a ello. Encima me he puesto una mitralladora ligera. Pues para que las cosas sean aún más entretenidas. Vamos a ver si pudiésemos ponerles la granada de racimo en algún punto más... Más cercano a la bomba. A la bomba. Bomba. Vamos a ello. ¿Están aquí? No, compadre. No están aquí, compadre. Con calma, con calma, con calma. Con calma. Aquí. Aquí lo vamos a poner. Me han detectado. Pues más vale que lo pongamos ya. Vamos. Ración. ¡Ay, ahí hay ración! Digo, racimo. No hemos matado a nadie. ¿Será posible? Vale, vale. Vale. ¿Qué cojones? El tonto este me ha pisado la mina. El jodido. ¿La he pisado yo? ¿Quién la ha pisado? A ver quién la ha pisado. Vale. La he pisado yo, pero es que él también... Qué falso, tío. ¡Bah! Qué asco. Qué malo suerte, tío. Qué rabia. Vamos a ello con la defensa, gente. Vamos a ello. Vamos a poner aquí una barricadita. Me he cogido al médico esta vez. Veis que lleva ahí guantes de médico. Muy lógico, ¿no? Usar los guantes para poner estas cosas y luego para curar heredas. Muy bien. Muy bien. Este tío se ha sacado el título en los chocapitos. Tenerlo claro. Vale, vamos a ello. Ahí, chapado. Vale. Tenemos una barricada que vamos a poner claramente aquí. A ver. Si el tío del mute no me hubiese puesto el mute en todo el mute, pues el mute no sería mute. Vale. Vamos a poner aquí. ¿A dónde vas con eso? Si sabes que no vas a pasar. Ah. Buen intento. Vamos a ver si no descubren el objetivo. Y con el médico tenemos que jugar campeando muchísimo, ¿vale? Porque la idea del médico es... Vale, está poniendo ahí la Valkyria una cámara. Este es el siguiente personaje que me quiero desbloquear, que es de los carillos. Vamos a poner esto aquí. De tal forma que para que crucen tengan que saltar obligatoriamente y les pillemos. Y nosotros... Vale, y Castle podría reforzar esta ventana. A ver si la ve y la refuerza. Nada, ahí este tonto... No chapes ahí, Giri. No chapes. Vamos, te reanimo. ¡Soy el médico! La verdad es que podría haber usado la pistola para reanimar a distancia. Pero bueno, es que nunca me acuerdo de que la tengo. Una vez que tengo ahí la opción... Bueno, no veo nada con el cambio de luz. Con calma, gente. Que esta ronda es muy decisiva. Esta es hiper decisiva. Esto es lo peor de este juego. Que también para subirlo a YouTube me da mucho palo por las defensas. Debería subir solo ataques. Porque las defensas se hacen muy, muy, muy camperas. Siempre cuando juego, como habéis visto en las rondas anteriores, intento hacerlas bastante agresivas. Un poco amenas. Porque si no se hace muy, muy, muy pesado. Así que bueno, voy a intentar daros un poquito de conversación, ¿no? De lo que opino de esto. Y ya me ponéis de paso en los comentarios si os parece que ponga solo ataques y pocas defensas. Simplemente las chulas. Porque es que hay defensas que son como estas que me cojo al médico. Muy, muy, muy cansinas. ¡Qué madre! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Te curo! ¿Dónde estás? ¡Giri! Bueno, ha sido una defensa demasiado pasiva, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Ahora sí que es la ronda decisiva. Si ganamos esta, ganamos. Y si no, perdemos. Vale, gente. Vamos a ello. Vamos a ello. Porque está la cosa muy, muy tensa. No sé por qué han señalado ahí arriba. Vale, vamos a ver si pudiésemos romper aquí. Voy a entrar como antes. A ver si se nos da bastante, bastante bien. Porque está la cosa muy tensa, gente. Muy, muy, muy tensa. De verdad. Vale, no. Se ve... ¡Uh, qué susto! Creí que sí que había alguien. Vale, no. Por ahí podríamos bajar por esa trampilla. Vale, yo soy gilipollas y me la como, chaval. Qué retraso me llevo. Vale, vale. Le he tirado, le he tirado. Por favor. Cúrame. Cúrame que le he tirado. Cúrame que le he tirado. ¡Se rey, piche! ¡Ay! Está muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No sé si lo he llegado a matar. Creo que sí. Sí. Eso es sangre. Eso es un cadáver de puta madre. Vale, ha sido muy agresivo también. Muy peligroso. Pero bueno, al final ha resultado. Vale, ahora estará recargando. Correcto. Estaba recargando. Estaba recargando. ¡Vamos! Victoria. Qué buena. Qué buena. Qué buena. No ha sido en vano tu muerte, colega. ¿Dónde estaba el último? Ah, mira. Estaban viniendo por ahí. Menos mal que estos van frenados. Porque si no, a mí me pillaba por toda la espalda. Vale, vamos a ver. Ahora sí que debe ser la última ronda. Y si no, deben de quedarnos dos más. Vamos a ver. Porque no sé esto muy bien cómo va. Nunca había jugado tantas rondas. Es la primera vez que he jugado así con Petty fuerte. He jugado creo que dos veces con Petty. Y no me ha pasado esto. Siempre han sido victorias absolutas. Vamos a jugar con Kassel. Vamos a ver. Gente, defensa. Toca defensa. Toca defensa. Y tenemos que poner unas barritadas estas de las que pesan. Mira, vamos a chapar aquí. Vamos a hacer una cosa que va a ser una locura. Pero bueno, si funciona. Tengo que intentar subir a la torre. Es que están aquí, mierda. Ya no me da tiempo de irme a la torre. Vale, 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 vale. Vamos a seguir intentando ir a la torre. Que parece que nos van a dejar. Rápido. Y subimos a la torre. Y ahí están. ¡Qué hijos de puta, tío! ¡Banuda puntería tienen los cabrones! ¡Y cómo me han visto! Es que es impresionante. A ver. ¡Qué cabrones, de verdad! Gente, al final hemos perdido esta ronda. Ha sido un completo desastre. Pero bueno, espero que os haya molado el gameplay, gente. Nos vemos con más Rainbow Six en el canal. Y nos vemos también en el próximo vídeo, gente. ¡Hasta luego!